Un momento para un mañanero, y eso es justo lo que te daremos Párame eso ahí, claro que tú me quieras dicho con eso Humor, entretenimiento y cultura para iniciar el día Damas y caballeros, bienvenidos al show Esto es El Mañanero Disfruten su programa El Mañanero Muy buenos días, esto es El Mañanero por la bacana 105.7 Martes 7 de mayo Un poquito de agua, pero ya ha bajado un poquito gracias a Joey Y creo que Dios, vas a seguir cuidándonos a ti que vas para tu trabajo Que vas a ayudar a los niños primero Te deseamos mucha bendición Y como siempre te digo, cuando Dios pasó ahorita esta mañana Y tú y yo dijimos presente Eso es una gran señal de que hoy tenemos otra oportunidad de hacerlo Así que de esta manera arranca El Mañanero Desde ahora, escucharás la combinación perfecta entre opinión e información Esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground Información sin rellenos y solo lo que importa Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports Mañanero Sports Aires acondicionados TGM La más alta eficiencia energética al menor precio Invertes TGM con la garantía de Refri Partes Y Centro de Frenos Raúl en la Guaracuya Número 2, zona industrial de Herrera Presenta a la deportiva José Lipolaco, Boletri, ¿qué tenemos? Pues ya no me hablen más nada de juego ¿Qué pasó? Yo soy la bestia Sea humilde, sea humilde, sea humilde Correa, deja eso ya, por favor Buen día todo Ponme el cortecito que te mandé del bolivol Pómalo, mi hijo ¿Qué tenemos del bolivol? Aceche, aceche, muchachos Bolivol femenino Flaco, dale Flaco, te lo mandé a las 3 de la mañana Espérate 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 Pero ve hablándonos de la noticia Vamos a ver Cada reina del Caribe recibirá 2 millones si ganan oro en París 2024 Coño, qué bacano que todo el martes El mañanero da 5 millones y Rafael Matos 10 millones si ganan oro Pero nadie sabe, Boletri Miren, para las 3 de la mañana del Caribe en Juegos Olímpicos o un oro Escuchen esto Un rayo cae aquí y nos matamos todos Pero Boletri, cuando ganó Sánchez, nadie lo esperaba Y repitió y tampoco se esperaba por el nivel Además de la selección dominicana de bolivol femenino, estamos en el top 10 Él no se le va a dar ni a Soto, ni a Holford, ni a Cristóbal Malta Esos son sus 3 que él no se le va a dar Cristóbal Malta lo hace con motivación, por Dios Porque no le puso oro Oro en cualquier Plata, bronce o No, para oro No, pero eso es motivación En el 2008, Brasil Oigan los equipos En el 2012, Brasil En el 2016, China Le ganó a Serbia En el 2020, Estados Unidos Escuchen este dato, lo busqué anoche Dos horas de trabajo En tu Google Estados Unidos Serbia Y China Dicen los expertos de los Juegos Olímpicos en París Que están preparados para no perder un SEC ¿Están escuchando? Un SEC Lo que lleva Estados Unidos para los Juegos Olímpicos Es algo anormal Incluso el Rinting es motivación Un mensaje De que ellos este año En el Juego de París No hay forma Que Estados Unidos No sea el número uno Está bien, pero escúchame algo En la misma predicción de fútbol Que dan los más expertos ahí mismo Se cae porque nada más va a ganar uno Tienen que perder dos de los tres De los tres mejores Cinco millones de mañaneros Y diez millones de Rafa del Mato Confía en el equipo Confía No, lo que pasa es también Pon dos o tres millones Que no lo vas a perder Medio, medio Desde el punto de vista real ¿Qué complicado es eso? ¿Qué complicado es eso? ¿Qué complicado es eso? De la primera posición Son los contenientes De la medalla de oro Y nueve en piña Y justamente así mismo Va el escalón Entre plata y bronce Eso se cae de la mata Eso no es que es un genio Para eso Mi pregunta es Solamente con oro Le darían dos millones O con cada uno Le darían medio millón Y con tercero Se puede compensar Pero vuelvo y te repito Entre los primeros cinco del mundo Están en medalla Es que tiene que haberse una viga Los primeros cinco son Estados Unidos Ay, mi madre Serbia China Brasil Italia Es complicado Italia Mire, mi hermano Mire Mire, mi hermano Yo comparto lo mismo que ¿Cómo lo comparte? Primera vez Primera vez Es complicado O sea El trabajazo que ha hecho Cristóbal Marte Y todo el equipo Que forman A las reinas del Caribe Es buenísimo Pero es complicado Cuando tú tienes que enfrentarte A Serbia A Estados Unidos Hermano O sea Es que eso es algo Anormal Es complicado Antes de hacerle la próxima pregunta Escuchen esto Es tiempo de analizar Todo lo que pasa en El Diamante Aquí nos escapan Y Lugro Datos Opinión e información Serán debatidas a continuación Mañanero Sports Presenta El Béisbol Dígame el caso 6,67 15,10 4 honrones 10 empujadas 13 bases alcanzadas 4 bases por bola 6 anotadas En los últimos 4 juegos El nuevo El que llegó El que tiene más cuadrangulares Esta temporada Llegó a 11 anoche 4 honrones En los últimos 3 partidos Fue el jugador de la semana Ayer junto También a Al señor Brent Rocker Definitivamente Que Otani Ya ha estado encontrando Su ritmo Y por ahí Terminó con una Con una línea ofensiva De 524 583 952 3 cuadrangulares Y 7 carreras Remolcadas Uno que no se queda detrás Dígame del chino Teócar Hernández Callaíto No, está tranquilo Callaíto ¿Cómo está? Él está tranquilo Porque él sabe Que él no es la figura De ese equipo Es Mookie Bebs Freddy Freeman Y Shohei Otani Y él está tranquilo Él va a resolver Va a hacer lo que Él tiene que hacer Tranquilito Callaíto Y que siga bateando Muchachos Yo quiero compartir Qué chulo Quiero compartir Con ustedes Toditos ¿Qué pasó? Hasta tú Señor Ale Julio Uriah Que yo no entiendo Como esa Líquido Chancián Con 30 días De trabajo social 36 meses De 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 36 días De libertad condicional Y 52 semanas Y tiene que ir a Como a terapia De la ira Él anda con su novia Los ángeles Porque pasa mucho eso Que mujeres En su momento Que son violentadas Ponen la querella Se quejan Después lo perdonan Eso es normal ¿Tú andas con una mujer Que te haya hecho eso? Eso Que te vayas a educar Los precios de madre y mujer Muchas veces terminan Al otro día Lo que pasa es que Tú no lo aguantas No, pero Pero los procesos judiciales No se detienen Porque tú te reconcilies No, no En este caso Boletín Lo que hay que preguntar Es si una mujer Va a andar con el hombre Que la abusó Exacto Contrario a Julio Uría Ahí quien está Siendo víctima Es ella Presumimos No, pero tú me dijiste Si yo andara con una mujer No, el caso Lo que quiero decirte Correa Para que tú entiendas Para no hablar Del punto de vista Del hombre La afectada es ella La afectada es ella Y sigue con él Y sigue con él En este caso Aquí hay que decirle a ella Tú estás andando Con un hombre Que tú dijiste Claro que tú dijiste Que te violentó Por mí en el caso Del mayor Y su esposa El mayor está feliz Con la esposa Sí, pero el proceso No se detuvo Porque ellos se reconciliaran Que es lo que pasa En un deporte Exacto Tú tienes que cumplirla Obligatoriamente Entonces yo no es que lo entiendo Cuando él vaya Vaya a 52 terapias De violencia doméstica Va con ella Tiene que ir con ella Ven, agájame un brazo Ven Sano los dos Juntos y sano Una fatal Ese es uno De los mejores ejemplos Atención hombre Que me ves Que nos ves Aquí en Mañanero Que tú no puedes Dejarte llevar de limpie Todo el momento Porque le haces daño A la madre de tus hijos Le haces daño A una mujer Que tú no pariste Y aunque la hayas parido No tienes derecho A golpearla Le haces daño a alguien Que confió en ti Y dañas tu carrera Que es un bien para ti Tu familia Eso es lo menor Pero hay que ponerlo En el paquete De los daños Que tú te haces Como persona Siendo una persona violenta Y no importa Lo que tú hagas Te perseguirá siempre El sello De que eres un hombre Violento Es tan así Nacogeno muchachos Que no tienen Ningún equipo Que se interese En Julio Urias Tú sabes Que los dueños Son pocos Y se llaman Señores Díganme Díganme De Gary Sánchez Y José Ramírez Por favor Miren Gary Sánchez Está duro Me gusta Me gusta eso Que bueno No es que Está teniendo Su mejor temporada Sin embargo No, no Él está bien Él está bien Porque Si viene siendo Que el año pasado El año pasado Boletriz La próxima vez Yo tomo mi computadora Para que tomara el guío Y vamos a dejar Y vamos a dejar Y vamos a dejar Y vamos a dejar Entonces Mira siempre Suelta niño ¿Quién? No, espérate No me compares Somos muy diferentes Muchísimas gracias ¿De quién tú estás hablando? De ese mismo niño De ese mismo niño Tú sabes que La temporada pasada Él no inició bien Con el equipo De los Mets Lo votaron Y luego Él consiguió trabajo En Juego en el equipo De San Diego Y terminó bien Y yo creo que Es bueno Porque Al principio Salió una información Cuando había firmado Con el equipo De los cerveceros De Milwaukee Que él no iba a ser Receptor titular Porque el receptor titular Ya está Que es William Contreras Sin embargo Lo que puede aportar Gary Sánchez Con su bate Porque ya es un tipo Que tiene varias temporadas En grandes ligas Y sobre todo También Lo que le puede enseñar A esos jugadores Que van subiendo El equipo En el equipo De los cerveceros Es mucho Es mucho Mira Correa Escucha este dato Que me dijeron Anoche En 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 Prado Un familiar De Vladimir Guerrero Y Cuando fue en el arbitraje Ahora Algo que le dijo el juez A Elvira Vladimir Tú Después de los 48 Honrones Y 111 empujadas En el 21 Oye Tú mi amor Tú No me No le dicen Mi amor Yo estoy poniendo Chimba Tú En el 22 32 Honrones 97 Empujadas En el 23 26 Honrones 94 Empujadas Vladimir Ya tú vas Por el mismo ritmo Con 4 Honrones De meter 25 Honrones Bajando que tú vas Y por eso es que tú Estás así Tu mercado Por eso es que tú Estás así Porque tú Después de 48 Tú no has sido El mismo Pelotero En OPS Ni en porcentaje En basarte Ni en empujadas Ni en honrón Una pregunta Antes de lo siguiente Háblame de Christopher Morel Otro Que está Que está Muy bien Con el equipo De los Muy bien Muy bien De los Chicago Cubs De los cachorros De Chicago Me gusta Porque desde el año pasado Hemos estado viendo Una versión bastante interesante De Christopher Morel Y se ha ganado Todo el cariño De los cachorros De Chicago Y ha podido Ayudar a esa ofensiva De ese equipo Que lo necesita Yo estoy viendo El estilo de defensa Nuevamente de Tatis Y ese está Él va rumbo Como otro guante de oro Si va así y así Él está muy bien Ese muchacho está Él agarró A Ketelmarte En primera De una forma Que yo me acabé Viendo esa jugada Y dije Hasta risa Dios Increíble Antes de hacerle La próxima pregunta Escúcheme esto Ahora la presión será Cancha entera La actualidad del baloncesto Desde la óptica De expertos tan fanáticos Como tú Mañanero Sports Presenta Quemando el aro Por favor Oriéntenme ¿Qué es lo que está pasando Con Denver y Minnesota? No Un momentico Un momentico Pregunta Pregunta Ustedes En esta altura del juego De la NBA Si hubiesen imaginado A New York Knicks A Minnesota Y a No porque Minnesota No porque Minnesota Estaba metido fuerte No 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 yo sé Pero si hubiesen imaginado En esta altura del juego A esos equipos Dando la batalla De verdad Yo no Antes de decirle Que Juan Van Yama No va todo el año Unánime Carl Town lo logró En el 2016 Y oigan este dato Señores Después de Shaquille O'Neal Hace Dos mil No había un tipo así Con doscientos cincuenta Tapones Y cien triple Y déjalo que coja libra De doscientos cincuenta mil Apuestas En Las Vegas Doscientos cincuenta y seis mil Para el novato del año Que lo di aquí Cuando empezamos la temporada Doscientos cincuenta Receptaron Doscientos cincuenta mil Le amagó un ching El de Oklahoma Le amagó Al inicio Le sacó el aire Después del juego de estrellas Ese premio tenía Su nombre y su apellido Él se convirtió En el tercer jugador Del equipo de San Antonio Spurs Uniéndose a David Robinson En el noventa Y a Tim Duncan En el noventa y ocho Quienes Al igual que Víctor Van Van Yama Fueron seleccionados Como novatos del año De forma unánime O sea Él tomó Todos los puntos En primer lugar En la votación Para el Para el novato del año Yo creo que cumplió Su primer acercurado Obviamente Porque tiene un premio Hay muchísimas cosas Que él tiene que mejorar Porque es joven Pero ha cumplido Ha cumplido con las expectativas Sobre todo Tú sabes lo que es Tu senovato Y tú Estar entre los diez Que más venden chaquetas Porque él vendió Muchas chaquetas Este año Y está en un equipo Que está en reconstrucción En un equipo Que también Con Papo Puig Puede crecer mucho Como jugador O sea Que él va bien Díganme de la serie Cómo la ven Denver tenía dos años Que no perdió dos juegos Consecutivo En su casa Señores Pero lo que me ha sorprendido Muchachos Jamal Merri De 32'9 Ha tirado en la serie Una locura Una locura Ese muchacho Ya tiró de 4'0 Tiro de 3 Están perdidos en la cancha El equipo de Se llama defensa Y pesa mucho Y da mucha preocupación El hecho Primero Una gran actuación Del nuestro De De Y aparte de eso La noticia Cuando tú ves el resultado El margen Una paliza Después Que tú sabes Que el gobierno Estaba ahí Porque le nació Su hijo Tú dices Pero ven acá Y como un equipo Con uno de los mejores Defensas Te gana De más de 20 Eso es preocupante Bueno ahí fue que A mí me gustó Minnesota Porque es que la línea Yo que hizo la línea De 5'5 quedaba 6'5 Se disparó a 8 Y yo le dije A Don Rafael Mato Ahora es que me gusta Minnesota Y él me dijo Tú te aseguro Ahí va el ticket Y le metió a Minnesota Así que Paliza En el juego De los New York Knicks Los más destacados Jalen Bronson Que es el primer jugador Con 4 partidos Seguidos de 40 puntos Desde Michael Jordan Los primeros 4 partidos De los play-offs 43 puntos Y 6 asistencias 41 puntos 12 asistencias 40 puntos Y 6 asistencias Y 47 puntos Entonces 10 asistencias En estos play-offs Ese muchacho Era de Fini Y Fini Lo dejó Lo dejó No le veía Otro Otro de los destacados Que cargaron El partido Ayer fue Josh Hart Con 24 puntos Y 13 rebotes Qué bueno ese muchachito Y atención Porque este equipo No está solo Ahora te toca a ti ¿Quieres refuerzo? Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333-guión No, suena raro Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora Mañanero buenas Buenos días, buenos días chicos Gabriel Olivares de este lado Dale Gaps Llama a Lugueres El Gaps Buen día, mano Buen día Ay, gracias Así es Pero lo que le hicieron los árbitros a Indiana Y él no tiene madre Una locura Ellos dijeron que el kickball que le cantaron a Indiana No era kickball Pero como las reglas dicen Que no se puede hacer challenge a ese tipo de jugada La dejaron así Lamentablemente Señor, ese robo de balón de Indiana Que cantaron la patada El que fue con el pie Alguien me mandó El amigo Elvis El Luis Camacho El Luis Camacho Me mandó el video anoche Por un abuso Eso Y la falta ofensiva Que le invitaron a Indiana Esas dos jugadas Definieron el juego Definieron el juego Mañanero buenas Buenas La próxima Mañanero buenas Última Hello Cleveland en Boston Boston once y medio Con dos ocho y medio Serie empezó hoy Y Dale en Oklahoma La serie que Dicen los expertos La que va a ser más vista En la post temporada Esta es la última Mañanero buenas Sí, bueno Mañanero Adelante Recordar que Esto de Leo Timber De Minnesota Se veía venir Porque Denver Aunque le ganó A los Lakers En esa serie No se vio tan dominante Recuerda que los Lakers Llegaron a sacar Buena ventaja En juegos Aunque ellos Hacían sus ajustes Pero ellos Han comenzado flojos Y siempre comenzaban Floor del juego No piernas tampoco Minnesota tiene piernas Exacto Finalmente Cleveland en Boston Boston once y medio Con dos ocho y medio Boston lo barre Mira, mira, mira Esa jugada Dice que fue con la mano Miren, miren, miren eso Dice que fue con el pie Boston Cleveland en Boston ¿Dónde está el pie? Boston once y medio Con dos ocho y medio Dallas en Oklahoma Oklahoma tres y medio Con dos dieciocho y medio Acechen bien Boston le gana Por más de diez puntos Al equipo de Cleveland Y Dallas le gana A Oklahoma Dallas y Boston Predición del mejor Yoseini Finalmente Jason Keith renovó Su contrato Como entrenador Del equipo De Dallas Y va a estar Unas temporadas más Con este equipo Ya para Las próximas temporadas Se lo ganó Se ganó Esa exención de contrato Yoseini ¿Dónde la gente puede seguirte? Yoseini Polanco 07 Boletriz 09 En Instagram No te muevas Que ahí está El maestro Luisín Jiménez Viene el tema de humor Estamos súper cargados Hoy Esto es El Mañanero Ya estás al día Con todo el deporte Suscríbete a nuestro canal De YouTube Para repasar el contenido Esto fue Mañanero Sport